Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En el día de hoy queremos contarles que un ciclista sonsoneño correrá el próximo mes en rutas, en carreteras de esta geografía nacional. Veamos la noticia. El ciclista sonsoneño Esteban Suárez, quien corrió la pasada Vuelta de la Juventud, se prepara para un nuevo reto deportivo, esta vez en el departamento de Santander. Bueno, primero que todo un saludo para todos. Y sí, como usted dice, Johan, se viene una carrera bastante dura, muy buena, muy bonita, en el departamento de Santander. Se llama la clásica Perra del Fonse, esta está disputada para el 5 al 7 de octubre. Yo he hablado con los compañeros de allá, me dicen que son tres etapas, que la primera etapa son como 150 kilómetros, que siempre tiene su vida. El segundo día es una crono, una contrarreloj. El último día son 120, casi todos subiendo. Entonces, pues no, entrenar bien y hacer las cosas bien. Con el objetivo de cumplir una destacada presentación en tierras santandereanas, Suárez desarrolla su plan de entrenamiento que incluye algunas carreras previas. Bueno, sí, Johan, después que ocurrió la Vuelta de la Juventud, seguí preparándome para la del Carmen y ya de ahí le bajé un poquito la carga, porque tampoco entrenar así de seguido siempre es malo, de pronto tenemos lesiones por ahí. Hice un mes de preparación física, donde salí a hacer gimnasio, salí a nadar, caminata. Y ya ahorita hablé con el entrenador hace 15 días y ya me mandó el plan específico para esa carrera y para las otras carreras anteriores a esa, que va a ser de pronto una carrera que es en Medellín, exactamente en Bello. Entonces, nada, haciendo las cosas bien, con muchas ganas, con mucha motivación y que sabe lo que Dios quiera.